Una sola frase de un niño de tan solo 6 años desencadenó la búsqueda de una verdad capaz de sacudir dos hogares. A veces, la verdad es más extraña que la ficción y comienza con la inocencia de un niño. «Ella no es mi hermana», dijo con una certeza que desafiaba su tierna edad. Los padres pensaron que era solo celos infantiles. Buscaron la ciencia para demostrar su punto, pero la revelación del ADN los confrontó con un hecho más perturbador de lo que podrían imaginar. Y esto no es solo un video. Es el desarrollo de un misterio que une y separa familias. Luana y Carlos formaban una pareja que destacaba dondequiera que fueran. Su celebración matrimonial fue un evento esplendoroso, digno de ser pintado en lienzos de época, bajo el cielo inmaculadamente azul que solo se ve en días que parecen elegidos a mano por el destino. En el corazón de los suburbios de Belo Horizonte, construyeron su pequeño reino privado, donde la vida fluía como las páginas de una revista de decoración, impecable y deseable. Amor, complicidad y éxitos profesionales componían la rutina semanal. Los fines de semana se entregaban al ocio y las sonrisas con amigos, y así, entre brindis y risas, decidieron que era hora de sumar otro corazón al hogar. Cuando Luana quedó embarazada, tomó la decisión de dedicarse exclusivamente a la maternidad, y Carlos, con su carrera en ascenso, abrazó la condición de único proveedor con orgullo y disposición. Con el embarazo, vinieron los cambios, pero la armonía en el hogar se mantuvo. Lana, incluso mientras esperaba a Enzo, mantenía la casa impregnada de lavanda y calor humano, con ollas burbujeantes prometiendo almuerzos sabrosos y llenos de amor. El nacimiento de Enzo fue un hito de pura alegría. El pequeño, rodeado de cariño y atención, despertaba frecuentemente durante la noche, pero sus miradas curiosas y sonrisas jengivales compensaban cualquier cansancio. Desde temprano, Enzo mostró una vivacidad de espíritu que llenó la casa de admiración y expectativas silenciosas. A medida que la escuela se convertía en una realidad inminente, surgía la idea de que el pequeño Enzo podría ser un niño prodigio. Las escuelas privadas de renombre y sus programas avanzados brillaban en el horizonte. Carlos, siempre el más entusiasmado, ya se veía en reuniones de padres, donde contaría, no sin cierto orgullo, sobre las habilidades excepcionales de su hijo. «¡Cálmate! ¡Es solo un niño, cariño! ¡Tenemos tiempo para evaluar esto!» decía Luana, tratando de moderar la emoción de Carlos con la serenidad que solo una madre guarda en la mirada. Con el inicio de las clases quedó claro que Enzo no era un niño común. Las tareas, diseñadas para desafiar mentes ávidas, eran para él poco más que un pasatiempo ligero y placentero. Y en cada respuesta correcta, cada dibujo más allá de su edad, en cada palabra leída antes de lo esperado, Luana y Carlos encontraban razones para creer que habían dado a luz no solo a un hijo, sino tal vez a un pequeño milagro. La vida siguió su curso, entre las obligaciones y los placeres de la paternidad. La casa, un refugio de afectos y sueños, resonaba con las risas de Enzo y su charla incesante sobre sus descubrimientos. En las reuniones sociales, cuando los amigos preguntaban por el hijo, Carlos se hinchaba de orgullo y Luana sonreía, sabiendo que cada fase de la vida es única y debe ser celebrada con gratitud y alegría, ya que el mañana siempre es una página en blanco esperando ser llenada. Los meses habían pasado suavemente como un río tranquilo, pero a medida que el tiempo dibujaba otra vida en el vientre de Lana, cada día traía consigo la promesa de nuevas alegrías y desafíos. El embarazo avanzaba, y con él, la expectativa de Enzo se volvía tangible, visible en las innumerables veces que el niño apoyaba su oído en el vientre de su madre, susurrando promesas y contando historias a su hermano que aún no conocía. Enzo, aunque solo tenía cinco años, ya entendía el concepto de protección y amor fraternal. Pasaba largos minutos en silencio, con los brazos rodeando el vientre de Lana, en un intento temprano de ser el guardián de ese nuevo ser. Luana veía en eso una belleza pura, la inocencia y la bondad que solo un niño posee. Se sentía completa, bendecida por un hogar lleno de tanto amor. Sin embargo, en la naturaleza impredecible de la vida, no todo sigue un guión planeado. Cuando se acercaba el día del parto, Lana se sentía preparada, armada con la experiencia del nacimiento de Enzo y con la fuerza de voluntad que le era característica. Sin embargo, deseando que Enzo no se quedara solo durante ese momento crítico, Lana pidió a su madre, Doña Esther, que cuidara a su nieto. La matriarca, con el corazón apretado y lleno de oraciones, aceptó gustosamente la responsabilidad. El trabajo de parto de Lana, a diferencia del primero, resultó ser una tormenta que ella no había previsto. El dolor y el agotamiento crecían como olas feroces, cada contracción un recordatorio de que no siempre las cosas suceden como esperamos. Pasaron dos horas, y el sudor cubría el rostro de Lana, marcando el hercúleo esfuerzo de una madre en busca de traer a su hijo al mundo. El médico, un hombre de expresión tranquila y ojos alerta, percibió el peligro antes de que se convirtiera en una catástrofe. Algo estaba mal, y el instinto del profesional activó la alarma antes de que las palabras pudieran formarse. A pesar de los esfuerzos de Lana y el equipo médico, la cesárea de emergencia se convirtió en la única opción segura. En la sala de operaciones, las luces brillaban intensamente, reflejando la tensión que llenaba el ambiente. Lana, aún fuerte en su determinación pero frágil ante la necesidad de cambiar los planes, aceptó el procedimiento, confiando su vida y la de su hijo en las manos de quienes la rodeaban. Mientras tanto, en la calma de la casa, Enzo esperaba, sin comprender la gravedad de la situación, confiado en que pronto tendría un nuevo compañero de juegos. En esos momentos de urgencia, mientras el equipo médico trabajaba, el reloj parecía retroceder, y cada segundo era un universo de posibilidades y miedos. Con la decisión de intervenir quirúrgicamente, el destino de Luana y su familia pendía de un hilo frágil, donde la esperanza y el miedo bailaban juntos, esperando el llanto de una nueva vida que anunciaría que el peligro había pasado. La vida, con sus giros y sorpresas, mostraba una vez más que la belleza y la fragilidad están eternamente entrelazadas. El corazón de Carlos latía como si quisiera escapar de su pecho, cada latido un eco de su creciente temor. Miraba a Luana con una mezcla de admiración y terror, sin estar preparado para presenciar la magnitud de su sufrimiento. La cesárea, hasta entonces solo una palabra aséptica en su vocabulario, se convirtió en la única esperanza. El consentimiento de Luana llegó como un suspiro de alivio, y con él, la rápida entrada a la sala de operaciones, donde la realidad del procedimiento se hizo presente. Carlos permaneció, apretando la mano de Luana en un silencioso compromiso de que no la dejaría, incluso cuando su propia lucha contra el miedo a la sangre lo traicionara. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. Y entonces, a medida que el bisturí hacía su trabajo inicial, el pánico lo venció. El mundo se oscureció para Carlos y cayó al suelo, lejos de ser la fortaleza que deseaba ser para Lana. Sin embargo, la competencia del equipo médico triunfó sobre el miedo y la incertidumbre. El parto fue un éxito, con Luana y la pequeña Sara emergiendo estables y saludables de nuestra experiencia. Cuando Carlos despertó de su aturdimiento, se encontró en un santuario de serenidad, donde el dolor se había transformado en vida. La primera lactancia de Sara fue más que una simple alimentación. Fue un rito de paso, marcando un nuevo capítulo en la historia de su familia. «Hemos creado un pequeño milagro», murmuró Enzo, las emociones sofocando cada palabra mientras besaba la frente sudada de Lana. En esa burbuja de felicidad, el deseo de que Enzo conociera a su hermana, encendió un nuevo entusiasmo en sus corazones. Enzo, con la inocencia de sus cinco años, esperaba ansiosamente, lleno de una emoción que solo los niños poseen. Pero cuando finalmente llegó el momento, la reacción de Enzo fue un golpe frío contra las cálidas expectativas familiares. La terraza de la casa se había convertido en el escenario de una recepción que prometía ser festiva. La puerta del automóvil apenas se abrió, y Enzo se precipitó como un pequeño rayo hacia su madre y la recién llegada. Doña Esther, aliviada y emocionada, cuidadosamente apoyó a su hija y a su nieta. «Enzo, esta es tu hermana, Sara. Ven a saludarla», alentó Carlos, con la voz entrecortada por el peso de ese encuentro. Lana, con todo el amor de una madre, se agachó con la pequeña Sara en brazos para el esperado saludo fraternal. Sin embargo, la expectativa se desvaneció como humo cuando Enzo, en lugar de alegría, frunció el ceño y miró con determinación. Con una negación obstinada, sacudió la cabeza y declaró con una certeza que dejó a los padres temblando. «Ella no es mi hermana». La familia quedó sumida en un silencio confuso. Los segundos se estiraron como horas mientras intentaban procesar las palabras de Enzo. ¿Sería posible que un niño tan joven ya entendiera la complejidad de las relaciones humanas hasta el punto de sentir celos? ¿O sería algo más profundo, una intuición infantil, tal vez un presentimiento que solo las almas puras y jóvenes pueden sentir? Mientras reflexionaban, Enzo permanecía inmóvil, su afirmación flotando sobre ellos como un enigma sin respuesta en la suave brisa del atardecer. La tensión se extendió por el espacio como una densa niebla, arraigada en la mirada confundida y temerosa del pequeño Enzo. Esther, la matriarca cuya voz siempre había sido el faro en la bruma de la incertidumbre, habló, y su tono llevaba el peso de la desconcertante situación general. ¿Qué dijiste, Enzo? Las palabras de la abuela resonaron como una vibración en el abismal silencio que siguió a la afirmación del niño. Sin embargo, Enzo se mantuvo firme en su negativa a explicar, con los ojos clavados en la nada, como si su joven mente estuviera luchando con un enigma colosal. —Ella es tu hermana, sí —dijo Carlos, interviniendo con una paciencia que apenas sentía. Luego le pidió a su hijo que mirara nuevamente a la niña. El niño obedeció, pero su mirada seguía siendo incierta, explorando el rostro de su hermana en busca de respuestas a preguntas que aún no sabía cómo formular. Los ojos azules y los finos cabellos rubios de Sara contrastaban con el tono marrón uniforme que caracterizaba a los miembros de la familia. Enzo, con la seriedad que solo los niños en sus momentos más puros pueden mostrar, desafió la lógica familiar con una observación que para él parecía incuestionable. Fue Luana quien intentó navegar por el mar de dudas de su hijo. —Es difícil de explicar, cariño, pero esto sucede —comenzó, su voz siendo un susurro de consuelo. —Puede ser que su cabello y sus ojos se oscurezcan con el tiempo. —Acaba de nacer. —Pero Enzo negó con la cabeza, un gesto que hablaba más que mil palabras, y con la determinación de un veredicto, se alejó corriendo hacia dentro de la casa. Los padres intercambiaron miradas atónitas, perplejas y heridas por la extrañeza de su hijo mayor. La sombra de los celos se cernía amenazadoramente sobre sus corazones, sembrando el miedo a un abismo creciente entre los hermanos. Doña Esther, cuya sabiduría había sido templada por los fuegos de muchos años, tranquilizó a la pareja. —No se preocupen —dijo. —Esta reacción es normal, es solo extrañeza. Con el tiempo, Enzo se dará cuenta de que su posición como hijo no está amenazada por el bebé. Todo estará bien. Muéstrenle cuánto lo quieren y lo necesitan. La sabiduría de Doña Esther le sirvió de consuelo, pero aún así, las semillas de la duda habían sido sembradas. Durante la semana siguiente, Enzo mantuvo una distancia cautelosa de Sara, y ocasionalmente, su voz sonaba con el tono duro del rechazo. —Ella no es mi hermana —repetía, dejando un rastro de hielo en las cálidas palabras del hogar. Luana no apreciaba esta resistencia y reprimía la necesidad de corregir a su hijo. Sabía que palabras duras podrían herir profundamente en ese momento crucial en la vida de un hijo. Por más doloroso que fuera, reconocía la importancia de ser amable y firme, un delicado equilibrio que ella y Carlos necesitaban manejar con cuidado. La familia se enfrentaba a una prueba de amor y paciencia, un desafío que requeriría todo lo que sabían y todo lo que aún tenían que aprender sobre ser padres e hijos en un mundo lleno de giros inesperados en las páginas. En el corazón latente de esa casa de piedra, donde las alegrías y preocupaciones diarias se entrelazaban como las ramas de un árbol antiguo, moraba una ansiedad silenciosa. Lana, cuyo amor por sus hijos brillaba como una antorcha en la oscuridad, invitaba a Enzo al ritual del baño de la pequeña Sara, con la esperanza de tejer un vínculo entre los dos. —Ven, ayúdame, hijo —le decía con una sonrisa tímida, anhelando ver la chispa de un vínculo fraternal. Enzo acompañaba a su madre en ese sagrado deber, pero la cercanía física no dejaba paso a la conexión que Luana tanto anhelaba. Sus manos eran firmes y cuidadosas con su hermana, pero sus ojos permanecían distantes y su corazón cerrado. Luana observaba con un nudo en la garganta esa interacción tan desprovista de la dulzura que conocía en su hijo. Este era el mismo niño que, tiempo atrás, rodeaba su barriga con abrazos apretados y soñaba con camaradería y complicidad entre hermanos. Ahora, todo lo que Carlos y Luana intentaban parecía ser en vano. Los días pasaban como agua entre los dedos de la pareja, sin dar forma a la esperanza que deseaban moldear. La pequeña Sara, un capullo de rosa que apenas comenzaba a florecer, buscaba instintivamente el afecto de Enzo. Sus ojos curiosos lo seguían y su risa inocente llenaba el aire cada vez que lo veía. Pero Enzo, atrapado en su propio mundo de desconfianza y reserva, ignoraba los llamados silenciosos de su hermana, como si en su pequeño universo ella fuera una desconocida. Carlos, cuya paciencia comenzaba a ceder ante una creciente inquietud, tomó la mano de Luana y juntos decidieron buscar ayuda externa. Tal vez un psicólogo pueda encontrar lo que nosotros no vemos, susurró él. Y Lana, exhausta y dispuesta a cualquier solución, estuvo de acuerdo. Enzo fue llevado a conocer a Warren Robertson, un renombrado psicólogo infantil, con una suavidad en su mirada y un modo que parecía dibujar sonrisas en el aire. Si te está gustando esta historia, únete a nosotros y logra más que una meta. Haz el bien a quienes hacen bien. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro objetivo de mil suscriptoras, sino que también nos ayudas a seguir creando contenidos que emocionan e inspiran de forma 100% gratuita. No esperes más, sé parte de este cambio. Suscríbete ahora. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. Suscríbete. El hombre escuchó, observó y jugó con Enzo, tratando de desentrañar el misterio detrás de sus ojos tempestuosos. Pero incluso después de cuatro sesiones, la fortaleza de Enzo permanecía inquebrantable, las banderas de sus creencias ondeando fuertemente sobre las murallas de su incredulidad. No sé por qué, decía él, con la seria certeza que solo los niños pueden tener, pero ella no es realmente mi hermana. Estas palabras, aunque susurradas con la simplicidad de la infancia, caían como martillazos sobre el espíritu de sus padres. Una historia se estaba desarrollando, con capítulos de amor y otros de misterio, todos escritos en la caligrafía del corazón humano. Y aún quedaba por descubrir si en las próximas páginas la verdad calmaría las aguas o provocaría una tormenta aún mayor en sus vidas. En las entrañas de ese hogar, donde las paredes resonaban con las risas y lágrimas de sus historias, un susurro de dudas se convertía en una tormenta de sospechas. Era en una habitación iluminada por los colores cálidos del atardecer cuando Warren Roberson, un psicólogo de mirada penetrante y mente aguda, propuso un camino poco convencional. Con un gesto tranquilo y una voz firme, sugirió a Luana y Carlos que se aventuraran en aguas desconocidas. Una prueba de ADN que podría traer la paz que tanto anhelaban en su hogar. Enzo es preciso como un reloj y tiene una mente que busca la verdad como una brújula busca el norte, explicó Roberson. Una prueba de ADN es una respuesta que él no podrá cuestionar. Luana tragó saliva, sintiendo el peso de la sugerencia. Era un acto que sonaba como un eco de desconfianza, una señal que tal vez mostrara más de lo que estaban dispuestos a admitir. Pero Carlos, siempre el faro en medio de la niebla de la indecisión, puso una mano en su hombro y asintió con determinación. Era, después de todo, una formalidad, un acto de fe en la ciencia para restaurar la unidad perdida de su familia. Con los corazones latiendo al ritmo de la esperanza y la ansiedad, Luana cedió y comenzaron los preparativos para la prueba. La niña, Sara, ajena a las complejidades que la rodeaban, jugaba con alegría pura e inocente, llenando la habitación con sus risas cristalinas que se dispersaban como rayos de sol en una mañana de verano. Sus ojos azules y brillantes, y la forma en que extendía sus bracitos hacia Doña Esther, eran un bálsamo para Lana, quien sonreía a pesar de la tormenta en su corazón. Y así, con la sangre de cada uno almacenada en tubos de ensayo, comenzó la espera. Cada día que pasaba, era un contraste de luz y sombra. La armonía de Luana con Sara, la alegría de los pequeños logros de la infancia y la sombría expectativa del veredicto de la ciencia. Durante ese tiempo, Carlos no pudo evitar notar la dulce ironía que lo rodeaba. Su hija menor, Sara, un ser tan pequeño y ya tan poderoso, capaz de iluminar los ojos de todos, excepto los de su propio hermano. La abuela, Doña Esther, era un refugio de amor y sonrisas para la niña, pero era imposible mirar el creciente vacío en su familia. Un vacío que ni siquiera las travesuras con los otros niños del vecindario podían llenar para Enzo. A medida que los días pasaban, la familia se balanceaba al borde de un precipicio invisible, a punto de descubrir una verdad que podría ser el viento que los llevara de regreso a la seguridad o el aliento que los arrojara al abismo. Esos días de espera eran un cuadro vivo de anticipación, amor y miedo entrelazados, con Enzo acechando en la penumbra de un misterio que estaba a punto de ser revelado. En un viernes que prometía la calma de todas las mañanas anteriores, el mundo de Luana y Carlos se detuvo, girando sobre un eje de desesperación y confusión cuando la verdad fue arrojada ante ellos, cruda y despiadada, a través de las letras frías, en un informe en línea. El descubrimiento llegó como un rayo, rasgando el cielo sereno de su familia y dejándolos desnudos frente a la inminente tormenta. No puede ser. Carlos murmuró con una voz llena de incredulidad que parecía desgarrar la realidad a su alrededor. Luana llegó, sus brazos aún sosteniendo a Sara, ese paquete de alegría inocente, y al leer las palabras que sentenciaban sus vidas al caos, su mundo se desmoronó. Las palabras bailaban ante sus ojos, una danza macabra que ella deseaba desesperadamente que fuera una ilusión. El informe, un veredicto impersonal de la ciencia, afirmaba sin vacilación que Sara no compartía el ADN de ninguno de ellos. El dolor que siguió fue palpable, una densa niebla de traición, miedo y pérdida. Carlos, con la mente afectada por el shock, buscaba una explicación en la lógica fría de los hechos y llamó al médico, esperando algún error, alguna falla humana que pudiera corregirse. Sin embargo, no había error que proclamar, solo la confirmación de un enigma que ninguno de ellos sabía cómo resolver. ¿Cómo es posible si ella salió de mi interior? Luana exclamó, las lágrimas trazando caminos de angustia en su rostro. Y mientras la fe en la vida se derrumbaba, Carlos, en un intento fallido de consolarla, solo pudo sugerir que repitieran la prueba. Pero los susurros de la verdad ya comenzaban a tejer una trama oscura en sus mentes. Luana entonces, entre sollozos, hizo una pregunta que provocó un nuevo escalofrío en Carlos. ¿Viste nacer a Sara? ¿Recuerdas cómo vino a mis brazos? El miedo en sus ojos era la expresión de un terror que nunca había visto antes. Y tuvo que confesar la oscuridad de su memoria, que no vio nada, que un velo de inconsciencia lo envolvió en el momento crucial del nacimiento. La sospecha de un intercambio de bebés en la maternidad los consumía como una bestia al acecho. Los días se convirtieron en una sucesión de sombras y susurros, donde el amor que sentían por Sara se mezclaba con la amargura de la duda. ¿Y si ella no es nuestra? La pregunta resonaba, y con ella, la posibilidad de un vacío insondable si se la quitaran. Carlos, en su oficina, era solo la cáscara del hombre que luchaba por aferrarse a la normalidad, mientras que Lana, antes tan segura de su amor maternal, se encontraba ahora en la penumbra de la incertidumbre, cuidando de Sara con un desapego forzado por el miedo. Incluso Doña Esther, la abuela materna, era testigo de este amor en turbulencia. El silencio en sus sabios ojos hablaba de décadas de historias entrelazadas con el dolor de momentos indefinidos. Frente a la verdad y al amor que sentían por esa niña, no había otra opción que buscar la realidad, sin importar a dónde los llevara. Y así, tomados de la mano y con el coraje que solo el amor verdadero puede inspirar, Luana y Carlos decidieron enfrentar la tormenta, dispuestos a luchar por la niña a la que llamaban hija, incluso frente a la posibilidad de una conclusión que pudiera destrozar sus almas. Llevaron la prueba de ADN de regreso al hospital, donde Luana había dado a luz y exigieron una investigación. Los administradores del lugar, aterrados, se comprometieron a hacer todo lo posible para descubrir lo que había sucedido. Se asignó un equipo para revisar todos los nacimientos que ocurrieron el mismo día y ahora cercanas al nacimiento de Sara. Después de 10 días, encontraron a la familia que posiblemente había recibido a la hija biológica de Luana y Carlos. Era un matrimonio más joven, con una situación de vida mucho más difícil que la de los padres de Sara. Vivían con los padres del esposo después de que una tormenta les hizo perder la pequeña casa que tenían. La niña que estaba con ellos y que se sospechaba que era la hija legítima de Luana y Carlos, había nacido con labio leporino. Necesitaba una cirugía correctiva y un tratamiento adecuado para tener una vida plena en el futuro, pero los jóvenes que se habían quedado con la niña no tenían las condiciones ni los recursos para esos procedimientos. El equipo del hospital se puso en contacto con el joven matrimonio y les explicó el error que había ocurrido. El mundo de la madre se derrumbó, preguntándose cómo habían permitido semejante absurdo. El padre estaba en silencio, pero igualmente triste. Ellos también estaban apegados y amaban a la niña que habían creído que era su hija durante meses. ¿Cómo podían separarse de ella ahora? El mismo dilema se aplicaba a Luana y Carlos. Ahora que conocían toda la verdad, cada vez que miraban a Sara, sentían un dolor insoportable, sin salida. Determinados a corregir el error, las dos familias decidieron proceder con el intercambio de bebés. Fue uno de los momentos más difíciles en la vida de los cuatro. Tener que entregar a los bebés que conocían y habían cuidado a otras personas. Al recibir a la nueva niña en brazos, experimentaron una mezcla de indiferencia y emoción. Después de todo, no conocían a esas niñas, pero eran de hecho las hijas legítimas de cada uno de ellos. Así, una nueva historia comenzaba a partir de ese momento y otra historia llegaba a su fin. En el camino de regreso a casa, Carlos conducía mientras Luana miraba a la niña con desconfianza en sus brazos. ¿Cuánto tiempo tomaría para que ella la reconociera como su madre? ¿Y cuánto tiempo le llevaría a Luana a sentir por ella lo que ya sentía por Sara? Carlos recordó que Enzo, su primer hijo, supo tan pronto como vio a la bebé que Sara no era su verdadera hermana y tenía razón. Al final del día, como él sabía, nunca se sabrá. Pero Carlos se preguntaba cómo reaccionaría su hijo cuando la nueva Sara llegara a casa. Su cabello es más oscuro, es como el nuestro, pero sus ojos son azules, notó una vez más. Enzo esperaba a sus padres acompañado por su abuela Esther, quien ahora estaba mucho más tranquila, sin ansiedad alguna. Los padres llegaron, salieron calmadamente del automóvil y entraron a la sala llevando a la niña en brazos. Enzo se acercó y Lana lentamente se agachó para que el niño pudiera ver a la niña. Él la miró detenidamente. La bebé extendió los brazos hacia él y Enzo sonrió amplia y cariñosamente. Esta es mi hermana. ¿Puedo cargarla? Preguntó el niño, arrancando lágrimas a todos los presentes. La niña y la familia se dieron cuenta de que la transición ocurrió muy rápido, en gran parte debido a Enzo, quien jugaba y cuidaba constantemente a la niña, haciéndola reír y enseñándole nuevos trucos. Con el tiempo, pudieron realizar la cirugía correctiva en su labio, mejorando su apariencia. No mucho después, Enzo y la nueva Sara crecieron como dos mejores amigos. Hasta el día de hoy, años después, nadie puede explicar cómo Enzo sabía que esa niñita no era su hermana, ni él mismo recuerda exactamente por qué pensaba eso. Es un misterio que quedó oculto en su infancia, pero Doña Esther siempre dice que gracias al niño, dos familias fueron salvadas de un terrible error. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo video que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias conmovedoras. Un gran abrazo y hasta el próximo video. ¡Gracias!